Gracias. Vale, pues esto que dice que importa al paciente ya no son los resultados clínicos tradicionales de la historia clínica que son esos clinical related outcomes. Son cómo percibe el paciente su salud. Y es lo que dice Porter. Ya no nos vamos a preguntar qué importa objetivamente cuando miramos al paciente desde la medición del clínico sino qué te importa a ti. Preguntarte qué le importa al paciente y cómo ve su salud autopercibida. Que son los patient reported outcomes. Después de leer varias veces a Porter yo a veces tengo la necesidad de que Jordi Évole haga aún lo de Porter. Y que se lleve a Porter como los hermanos Estopa y que le haga una entrevista un domingo y que vuelva a explicar todo esto. Porque la verdad que no es que me cueste entenderlo sino que me gustaría que Porter explicase cómo lo ve él materializado. Porque a veces son brindis al sol o ideas felices y a mí me gustaría estar ahí aunque sea como uno de los hermanos Estopa pero escuchando a Jordi y a Michael Porter. Y después de toda esta reflexión después de revisar la literatura y ver que la mayoría de la literatura habla mucho de medicina basada en el valor pero no aporta cuestiones empíricas no aporta datos, no aporta análisis y tampoco aterriza en esa ecuación que es como el mantra de la atención sanitaria basada en el valor. No llegan a utilizarla, no llegan a estimarla, no llegan a calcularla. Me decía que a la teoría de Porter le falta calle. Y le falta calle. La calle son datos, son pacientes, son centros de salud y es recopilar datos para poder hacer análisis y hacer calle en esta nueva línea. Y de acuerdo a lo que presenté el año pasado en el taller de evaluades tuve la oportunidad de contribuir al blog con la teoría de Porter le falta calle junto con Michael Verdú el comentarista del trabajo nuestro método no culinario para cortar y montar. Y ahí cuento un poco que era lo que le contaba también en el descanso a Manu. Yo vengo de la trayectoria de evaluación económica y cuando empiezo a trabajar en la atención sanitaria basada en el valor hay algo de la ecuación de Porter que para mí ya me es familiar. Es decir, relacionar los resultados en salud con coste es algo que ya se viene haciendo en la evaluación económica en un área mucho más madura que la atención sanitaria basada en el valor. Pero sí es verdad que todo esto que está detrás de lo que cuenta Porter no es solo de observar los resultados clínicos. Le preguntaba antes a Lucía que hablaba de un coste-efectividad en el ámbito de los sitios de nacimiento y le preguntaba ¿pero qué outcome utilizaron? ¿Qué era mortalidad? Eran clínicos, ¿verdad? Claro, ni siquiera era calidad de vida genérica. Entonces me preguntaba un poco cómo se mide la percepción del paciente. Y lo que me di cuenta era y lo que intentamos resolver con este trabajo es qué sucede o cómo se puede resolver esta ecuación, cómo se puede resolver el numerador con todo lo que propone Porter para recoger información y cómo se puede resolver el denominador. Y una vez resuelto el numerador y el denominador, ese número que debe salir de ahí cómo calcularlo y cómo interpretarlo. Entonces esto es más o menos la idea que les quiero presentar. Primero me gustaría hablar de lo del numerador que fue lo que hablamos el año pasado en el taller de AE, lo del denominador y luego terminar hablando de lo del valor. Entonces hago un paréntesis porque lo que voy a presentar aquí sí que lo hacemos con datos de pacientes y lo hacemos en el marco de VOIS. VOIS es una comunidad de hospitales europeos que quiere avanzar en medicina basada en el valor en el ámbito de cáncer de mama y de cáncer de pulmón y está coordinado por el instituto donde yo trabajo que es el Instituto Biosistema a nivel científico y de gestión. Y en este marco recogimos información de casi 700 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en 6 centros y voy a hablar de que cogimos un subsample de 300 pacientes solo para 2 centros en el País Vasco porque es donde voy a acabar con lo del valor pero lo del numerador utiliza los 700 pacientes. Y ahora iré explicando y si no me pueden interrumpir. Las observamos en el momento basal que era la fecha de diagnóstico a los 6 meses para los resultados en salud y a los 12 meses para los resultados económicos. ¿Por qué este decalaje? Porque ya estaba definida la parte clínica y yo cuando me incorporo a VOIS empezamos a darle vueltas cuál era la mejor ventana temporal para observar. Es decir, una mejora. Si esto se fuese a replicar obviamente habría que coger los dos resultados con los mismos con los mismos timings pero al final lo que queremos presentar es una prueba de concepto de que se puede hacer pero es mejorable lo que estamos intentando hacer. Entonces, dentro del marco de VOIS recogimos resultados en salud recogimos estos PROMs y estos CROM ya tradicionales y lo que había que recoger ya ha hecho que es una organización internacional ligada con la atención sanitaria basada en el valor ha publicado y en consenso de expertos en el cáncer de mamá qué hay que recoger qué cuestionarios hay que pasar qué cuestionarios no y es una lista exhaustiva donde digamos a nivel internacional se ha acordado qué observar al paciente o a la paciente que está diagnosticada con cáncer de mamá para los usos de recursos y la parte económica se pueden imaginar que no había nada escrito no dice Aichon qué hay que recoger ni qué usos de recursos ni qué costes unitarios entonces en el marco de Bois trabajamos junto con las socias de Cruces y de Donostia Aldea en definir una lista exhaustiva de uso de recursos validadas por clínicos y los costes unitarios para tener ya se pueden imaginar un denominador riguroso es por eso y ahora voy para atrás porque yo voy a terminar con 300 pacientes de las 700 porque es para esas 300 pacientes donde la información económica nos la creemos y la hemos fabricado nosotros porque los sistemas de información aunque se hizo esta lista de los otros centros no son comparables homogéneos en lo que tiene que ver con usos de recursos y costes unitarios entonces comparar euros que se miden de diferente manera o cosas que se miden de diferente manera para nosotros no tenía sentido pero dentro de Euskadi sí que lo hemos podido hacer entonces y ahora ya salto al primer pico que enseñaba antes que es lo del numerador ¿cómo juntar? la pregunta era todo esto que dice Eichel todas las medidas todos los cuestionarios que hay que recoger todos los ítems ¿cómo juntarlo? ¿cómo juntarlo para llegar a un número? y bueno lo dije el año pasado esto es lo que presentamos el año pasado en el taller gracias a Patrick que había presentado en el otro taller yo es que como promociono el taller también ella había hablado de indicadores sintéticos para coger varias medidas y juntarlas en otro ámbito en Inglaterra en las ciencias del service pero a mí me inspiró y empecé a leer ese paper que me pasó vi los handbooks que ella había citado que había mirado y a partir de ahí haciendo la revisión de la literatura así que observamos dos handbooks uno de la Comisión Europea y otro de la OCDE que vienen siendo los mismos autores 2.0 mejor escrito y un poquito mejor puesto pero ellos proponen muchas metodologías para juntar cosas y proponen metodologías tanto cualitativas como cuantitativas entonces nosotros queríamos explotar la base de Boyce y lo que hicimos fue fijarnos en las metodologías cuantitativas como esto lo conté el año pasado lo que le voy a decir es que utilizamos análisis de regresión ¿para qué? para todo eso que propone Aitchon que medir juntarlo en un solo número y hacer un indicador compuesto de todos esos Patient Center Outcome que propone Aitchon ¿vale? ¿qué hicimos? pues intentar calcular los pesos y la importancia de cada uno de los Patient Center Outcome esto fue lo que hicimos ya el año pasado y lo hicimos de esta manera ¿vale? montamos un análisis de regresión donde y ahora explicaré la variable dependiente era una calidad de vida genérica medida con el EQ5D vimos qué PCOs eran los que eran significativos los que tenían influencia en esta calidad de vida genérica porque los PCOs vienen de cuestionarios específicos y a partir de ahí construimos los pesos ¿no? en el numerador pusimos cada uno de los betas significativos de cada uno de los PCOs y en el denominador hicimos la suma de aquellos betas significativos así calculamos los pesos de esto ahora me salto esto un segundo nos dio esta foto y nos dijo que para cada PCO cuáles eran cuáles importaban y cuáles no verán que algunos no tienen peso cero eso quiere decir que no tenían un impacto una afección significativa sobre la calidad de vida genérica como proxy de ese numerador y luego de los que eran significativos entre ellos cuál pesaba más o cuál pesaba menos es decir fuimos capaces perdón de calcular esa W ¿vale? ese weight para cada PCO se pueden imaginar que una vez calculados los weight y teniendo el valor de los PCO uno puede predecir estimar sí predecir utilizar calcular el composite indicator del PCO como un solo número de algo predicho tenía esta diapositiva que a veces la tengo por ahí para quien no está familiarizado con los modelos de regresión este no es el foro pero igual igual sí que es pertinente está bien decir esto está en contra de la filosofía del taller no tenemos que pensar que todos venimos de los modelos de regresión y de las técnicas cuantitativas un modelo de regresión sirve para ver cómo se comporta un fenómeno como puede ser el rojo en función de las cosas amarillas de las cosas verdes y teniendo en cuenta algo gris que no tenemos muy claro y que no podemos controlar entonces ¿qué hicimos? dijimos vale vamos a ver cómo lo amarillo eso es PCO todo eso que propone iTunes tiene influencia o está afectando la calidad de vida relacionada con la salud genérica medida con el EQ5D hay un problema y con toda la causalidad tenemos que controlar que otros factores nos están confundiendo entonces introdujimos información del paciente que pudiese estar controlando por la heterogeneidad pero hay otra cosa que no podemos llegar a controlar ver qué es el error y que puede ser cualquier cosa que esté ahí que tenemos que minimizarlo pero convivimos con nuestra vida diaria con el error y con las cosas erráticas entonces este es un modelo de regresión dicho como decía al principio de manera naif pero bueno creo que para todos los públicos esta fue la foto y lo que sí esta mira la diapositiva esta no la tenía la añadía porque en algunas otras presentaciones me acordé ¿qué hicimos para ver si valía la pena estimar este composite indicator dijimos vamos a hacer un scatter plot entre el composite indicator que nosotros hemos predicho contra la calidad de vida genérica básicamente lo predicho por lo observado de alguna manera hay una relación una relación alta positiva todo esperable pero observamos algo que nos pareció curioso se ve mejor se observa en varias líneas pero me voy a fijar en la de arriba cuando se satura la calidad de vida que sabemos casi todos que se mide entre 0 y 1 vemos como para pacientes que siempre tienen 1 full health de repente el composite indicator por el hecho de observar ítems que la calidad que la calidad genérica puede no estar captando discrimina mejor ¿no? y te da diferentes estados o bueno no sé no es llamando estados diferentes scores de salud ¿no? definidos al aporte con todos esos ítems de de Aichon entonces esto nos convenció un poco y lo hemos escrito de que valía la pena y lo escribimos para el taller del año pasado y nos lo aceptaron en la en la pública en la europea de salud pública para publicación así que aquello de la imprenta al taller existe pasa creo que ya pasó además con el paper de Vicky el año pasado así que quería decir que lo aceptaron el 13 de marzo lo tengo que decir esto lo aceptaron el 13 de marzo no tengo los proof no tengo los proof así funciona la revista una vergüenza en fin tenía que decirlo y desahogarme vale entonces nosotros con esta publicación hemos pensado que aunque con las limitaciones y que se pueda hacer todo con más genes seguro hemos resuelto el numerador y seguramente es necesario alguna validez externa para ver pero es el primer paso de un trabajo que intenta poner calle a lo que contaba Porter en el New England hace 14 años y que el resto de paper que yo al menos he tenido la oportunidad de leer van más en camino a un brindis al sol a decir que hay que hacer esto pero nadie se remanga las manos y se pone a hacerlo y a veces sí que hay paper yo he encontrado luego Clara me discutirá y igual me tira todo esto abajo pero que sí que tienen pilotos que hacen cosas que reportan resultados a nivel descriptivo pero se olvidan de la ecuación y al final la idea es llegar a una ecuación resolverla y utilizar esa información que es lo del valor el pico más alto y es lo que con lo que quiero cerrar hoy es el nuevo trabajo esto ya lo había contado un poco el año pasado pero es necesario para ponerlo en situación lo del denominador lo del denominador ya les conté antes que no había un estándar set que nosotros nos lo fabricamos que nos lo creemos que que está publicado además en otra publicación previa de benchmarking con esta base de datos nos lo han validado utilizamos utilizamos un jama que está por ahí de economic burden en breast cancer también tiramos de nuestra experiencia en evaluación económica para hacer un listado y saber lo que importa y lo que no a través del pacing del pathway del paciente pero lo del denominador el problema es que no lo había pues lo fabricamos y lo que hicimos fue calcular el coste por paciente el coste por paciente durante todo el camino del paciente lo hablaba antes también con Lucía sobre esto cuando ella hablaba de coste efectividad claro una cosa es el coste efectividad de la alternativa de una cuestión concreta y otra cosa es toda la asistencia sanitaria al paciente y yo un poco hablando de la discusión que estas son las cosas bonitas del taller que igual ir por el camino de preguntarles a los pacientes y de observar todo el camino pues sería una vía para para continuar ellas pues si más lo que quiero decir aquí y ahora vuelvo y repito porque no tenemos las 700 pacientes solo cogimos las 300 pacientes del País Vasco porque aunque yo soy canario pero trabajo en Euskadi lo bueno que tenemos en Euskadi es un sistema de información de coste por paciente que está muy guay para explotarlo ¿vale? está chulo lo desarrolla la OCI de cruces se está expandiendo nosotros hemos trabajado con la OCI de nuestra aldea también se está expandiendo poco a poco por toda esa quidecha y tiene capacidad tiene tiene ahí terreno abonado ahí para trabajar y para explotar nosotros lo hemos aprovechado para para este trabajo entonces esto es lo lo que a nosotros nos da entidad en la parte del denominador yo prefería tener menos centro pero quería tener costes que se puedan comparar porque si uno se va al 12 de octubre se va no sé a Juan Ramón Jiménez y empiezas a comparar euros aunque yo parece que estás en otra moneda ¿sabes? casi es que no no se puede comparar no se puede comparar por ahora no se puede comparar entonces con esto creemos que subimos a la a la cima de lo del denominador y ahora les quiero hablar de lo del valor que es lo que venía barruntando estos meses y junto creo que Arantxa Suarros Pide está conectada que es segunda autora del paper también que quizás pueda contribuir la idea es una vez resuelto lo del numerador y el denominador resolver el quebrado que parece una tarea bastante sencilla ¿no? vale vale tenemos dos centros A y B son las dos OSIs pero yo no voy a decir quién es cada OSI ¿vale? solo hablar en términos de A y de B pues esto es fácil cogimos el Composite Indicator del numerador de cada uno de los centros lo estimamos lo pusimos ahí encima e igual hicimos para los costes y calculamos el quebrado y esto era bueno al menos la primera vez que nosotros nos acercábamos a estimar la cifra del valor que tiene esa pinta 0,0047 no sé si dije que el numerador varía entre 0 y 100 tal y como están diseñados los cuestionarios y los scores de los cuestionarios espero que no lo dije y aprovecho para decirlo ahora los euros no tienen techo como se pueden imaginar ¿verdad? desgraciadamente vale ¿qué nos dice esto? que el centro A la asistencia sanitaria del centro A según lo de Porter es mayor su valor es mayor que la del centro B y esto lo decidimos graficar ponerlo en un eje que para muchos es conocido seguro de los que han coqueteado con la evaluación económica en sus vidas previamente en el eje de ordenadas poner los costes y en el eje de abscisas poner los health outcomes que en este caso los hemos llamado los PCO y si uno junta los pares de números de datos es capaz de graficar por ahí hicimos un bootstrap también para ver cómo se movía eso cuando cuando cambiaba un poco y ver la la sensibilidad en la elipse y uno puede ver el centro azul que es el centro A y el centro B es el centro los puntitos verdes la idea es que el centro B está ofreciendo mayor salud a un mayor coste así leído ¿no? un poquito por encima pero nos decían los números que que el A tenía un mayor tenía un mayor valor de su existencia sanitaria si nosotros trazamos las líneas desde desde el origen la pendiente que tiene la recta que tiene la menor pendiente es la que la que nos va a decir el centro que ofrece mayor valor solamente porque al poner los ejes coste y health outcome a la evaluación económica es que no no me salió de otra manera quiero decir te sale así lo podríamos haber puesto al revés y no pasa nada es equivalente lo que hemos hecho es un espejo simplemente de la de la ecuación y es por eso que contraintuitivamente la curva con menos slope con menos pendiente es la que está ofreciendo mayor valor si uno lo compara así vale yo no sé por qué ahora volví a esta presentación pero el otro estuve presentando esto el miércoles en signo que es para un público más store digamos y le hicimos la pregunta aprovecho de quién lo estaba haciendo mejor si A o B y quería hacerla aquí a ver si alguien se moja según Porter lo está haciendo A mejor pero bajo el sustento de que la acción tal vez también puede incluir cuánto vale un punto más de no sé cuánto vale bueno ya podría salir aquí a terminar la presentación sí justo justo bien me viene me viene al dedo un poco lo que estás contando es con lo que voy a ir terminando pero bien mi reflexión lo que le preguntamos a los gestores que sabíamos que eran gestores cuando respondieron claro ellos dijeron el A pero luego les preguntamos pero desde qué perspectiva estás respondiendo porque si te pones la piel de un paciente si yo fuese paciente igual preferiría que me atendiesen en el centro B porque a mí que me están más puestas igual me da igual alguien podría decir que sí que el dinero es público que es de todo que es la social perspective pero no cuando estás malo y cuando tienes que elegir el médico que lo hablábamos antes ¿cuál vas a elegir? pues el que tiene mejor resultado es en salud eso está claro ¿no? o parece claro bueno a mí me parece más sensato entonces y esta diapositiva la tenía del año pasado también y es un poco lo que acaba de decir Juan claro yo venía de la evaluación económica transito a la atención sanitaria basada en el valor contaba en la entrada del blog que me sentía un poco sambonó el monomártir porque cuando empiezo con todo esto yo no veía que esto de la atención sanitaria basada en el valor ofreciese algo más de lo que ya veníamos haciendo en la evaluación económica lo de Porter me parecía una especie de no voy a decir bluff pero sí de brindis al sol de alguien que no sé que se le aparece la virgen y me costaba me costaba pero ojo Walrad en mi compañía publican un paper en Value and Health hace un par de años y los tipos lo hacen bien escriben bien y escriben los lugares comunes y los complementarios de la evaluación económica con la atención sanitaria basada en el valor yo lo recomiendo mucho y esa captura de las de las de las fórmulas de las ecuaciones no es mía es de ellos del paper ¿no? y ellos vienen a hablar de la connivencia que pueda haber o la relación que pueda haber entre un ICER que es comparar costes entre dos alternativas y resultados en salud entre dos alternativas y una ecuación como la del valor que incluso es más sencilla ¿no? entonces ellos me me despertaron un poco me inspiraron pensar y darle una vuelta y trayéndolo a lo nuestro a la ecuación del valor nuestra con el Composite Indicator y toda la historia ya todo el piquito subido ya estamos subiendo la última montaña dije hombre a ver si nosotros cogemos la ecuación de Porter y la transformamos un poco matemáticamente y calculamos un delta que sea entre dos momentos del tiempo para un centro de salud entre dos centros de salud o entre dos pacientes pues igual se empieza a aparecer la historia bastante más y simplemente estaría cambiando la interpretación en un coste de efectividad cuando calculamos el ICER hablamos de de los euros invertidos por cada unidad de salud ganada y en atención sanitaria basada en el valor pues sería al revés los outcomes que consigo por cada euro que meto pero es equivalente uno podría ir de un sitio a otro sin ningún problema con los mismos datos y con la misma información vale entonces por eso decía que esto era un poco más naif vale que lo han presentado anteriormente no me roto la cabeza para escribir esto tampoco pero porque vengo inspirado por Wallraven y compañía dije bueno igual podemos calcular el incremental validity entre dos centros entre B y A asumiendo que A es la referencia saben la mayoría y esto sé que es la mayoría que cuando hacemos evaluación económica siempre hay un comparador y una nueva tecnología aquí no hay nada nuevo no hay comparador o sea los dos tú puedes ir de A a B o de B a A a priori nadie es mejor que nadie a lo mejor lo podría saber y luego hacerlo más adelante y entonces dije bueno pues el incremental value calculamos el delta hacemos la diferencia de los outcomes en el numerador y la diferencia de los costes en el denominador y si hacemos esto y le ponemos los numeritos que tenemos podemos calcular un incremental value entre B y A de 0,004 PCO que si no quieren decir PCO porque es la primera vez que lo escuchan y les da rabia unidades de salud o health outcome lo que sea vale lo podemos leer como que B está generando 0,4 PCO más que A por cada mil euros multiplicado por mil porque lo del euro es un poco como que no nos cuadra a la hora de reflexionar por cada mil euros invertidos ya empezamos un poco lo que decía Juan cuando pregunté en lo marginal tu pensamiento fue a la visión marginal de pensar qué pasa cuando las cosas cambian en una unidad o en varias unidades vale sigo viciado de todos los años que he estado haciendo evaluación económica todavía no me puedo destetar de ahí digamos entonces lo que hice fue llamarlo el inverse incremental value que no era nada más allá que poner arriba los costes como es la evaluación económica y los outcomes en el denominador seguimos B A seguimos A de referencia solo para para que se sepa y le pusimos los números y calculamos un 2600 euros 2600 euros por no ABAC no Quali sino por cada PCO ganado no parece una locura ¿verdad chicos? Clara tiene la palabra igual me he tomado por loco leído B comparado con A es capaz de generar un PC adicional por 2600 euros la pregunta es hemos intentado dar el paso y llegar hasta aquí pero pero queda recorrido porque obviamente no sabemos si 2600 euros es mucho o poco entonces podemos volver a lo recurrente en lo que también yo estuve implicado Aña tuve la suerte de estimar un umbral no coste efectividad sino un umbral de valor en este caso para España por ejemplo o para una región de salud lo que hicimos fue también graficarlo hicimos en vez de un plano coste efectividad pues un plano de valor incremental donde funciona de la siguiente manera y esto sé que muchos lo podían leer de una pero solo para aquellos que no he puesto la parte más teórica donde explica en las abscisas vamos a medir los health outcomes pero el incremental vale ya la diferencia de un centro con otro las ordenadas los costes pero el incremental de los dos entonces estamos en el cuadrante noro A va a ofrecer mejor salud más unidades de salud a menos costes entonces todo el mundo va a tener claro que A lo está haciendo mejor que B pasa lo contrario en el cuadrante sureste donde B lo está haciendo mejor que A porque ofrece mejor salud a menor coste y en los otros dos y solo me voy a quedar con el noreste solo para simplificar y ir a nuestro caso en este caso B lo dije antes creo pero B mayor salud pero a un coste mayor la cuestión es ver si esto si queremos transitar ahí hacia hacia el salud con mayores costes pero no no sabemos el umbral no sabemos esto que hablábamos antes y pongo los resultados otra vez nuestros porque en este caso y nos vino bien porque lo hicimos con datos que no sabíamos lo que iba lo que iba a pasar creo que está bien que nos hayamos situado ahí porque es como lo más controvertido si yo les dijese que estábamos en el en el noroeste pues le diría que A lo está haciendo mejor que B creo que era ese y ya está y parecería que así que es que es un método impepinable no no es impepinable es que si estamos donde estamos ahí las conclusiones no son claras no son claras pero si confiamos si confiamos que son más informativas de lo que hace 14 años Porter publicó en el New England y le estamos intentando vuelvo otra vez ¿no? a la frase del blog le estamos intentando poner calle a algo que que a priori está en el en el más en el área de intención de intentar caminar de 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 redactar de escribir pero no no tanto de de hacer y si vuelvo y repito que hay pilotos hay iniciativas en Euskadi ya se ha redactado una estrategia de valor pero es difícil es difícil porque tienes que coordinar los sistemas de información tienes que tener datos y tienen que ser sistemáticos esto es un piloto pero voice voice sirve para esto pero no sirve para que se use con el paciente para que se use con el sistema pero lo que sirve es para despertar un poco y presentar trabajos como este e intentar caminar de manera metodológica esto lo hemos escrito es el draft paper que hemos traído para para evaluar y lo hemos vomitado aquí y vamos nosotros encantados de de recibir cualquier sugerencia crítica tanto de Clara ahora seguro y del resto de la audiencia porque bueno eso nos gusta sacar las cosas afuera y y recibir feedback y creo que esto era lo último lo del valor lo he puesto en verde no sé si debería haber puesto en amarillo porque no está tan resuelto parece pero cuando uno sube parece que está cerca es que recasco y gracias muchas gracias Borja Clara Bermúdez va a pasar a comentar vale la tienes ahí pero no voy a presentar ah vale fenomenal la tengo como guía para vale por si quieres ponlo aquí o si quieres ponerte ahí directamente no está más cómoda bueno en primer lugar agradecer la invitación a a este taller tan interesante que siempre se aprende bueno la presentación me ha gustado mucho y y has vendido mucho mejor el proyecto que como está en el papel entonces creo que has mencionado muchas cosas muy interesantes que no están en el documento y que que yo creo que que destacan el valor del del trabajo y que estaría bien incluirlas entonces como idea general me parece interesante la propuesta una propuesta que que eso está más mucho más que me gustaría que estuviera más justificada en la parte en la parte de la introducción porque hay como solamente está la referencia a Porter y la del otro y la del wow sí y sí exacto y y contar un poquito la línea de trabajo que habéis seguido no como lo habéis contado que es más como si fuera una autocita como si fuera un tercer autor el que ha propuesto esta línea sino que poner yo creo que sería interesante poner el valor en valor como el trayecto que habéis seguido con la línea y esto realmente sería como el tercer producto de esa de esa línea en la que habéis trabajado que ya ahora es intentar como hacer un poquito de transferencia para que para poder hacer el benchmarking y que sea realmente que sea utilizable como que sea o sea pasar como de la teoría a la práctica real entonces yo creo que eso falta un poquito ponerlo en valor en toda la parte de la introducción y y como has dicho también hacer otras referencias a otros a otros intentos de operativizar esa teoría de Porter entonces bueno con respecto a la la también creo que habría que poner en valor que habéis cogido cáncer como como ejemplo y realmente es un área con es el área con mayor intensidad de innovación y por tanto es es muy interesante ver ese valor agregado que va dando esa tecnología y realmente pueden haber en en tramos de muy poco tiempo pueden haber diferencias entre los centros en las prácticas que hacen difícil para un gestor hacer ese seguimiento de de ese valor que va dando la tecnología y que realmente es tiene tanta intensidad porque eso cuando se se estudia el tema de la innovación en salud es que el cáncer es una una un tema que es increíble como puede cambiar en tan poco tiempo a distintos niveles en en fármacos en en prácticas en general entonces yo creo que eso también me parece eh un aporte interesante haber eh una elección interesante haber eh elegido cáncer como tema de de estudio como área eh con respecto a la a los datos económicos tú has eh comentado que es es una de las fortalezas del estudio eh yo creo y aquí eh unimos poco lo un poco lo de el desbalance en el tamaño de la muestra de las de los dos centros yo creo que si sería mucho más interesante incluir más centros aunque pierdas esa eh ese el 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 seguimiento de esos costes que se han calculado de la misma manera porque creo que si tuvierais más centros sería más interesante poder ver cómo se comportan los distintos centros yo sé que cuando venimos de la evaluación económica es es más claro ver eh o sea en la comparación entre la tecnología anterior y la que se está proponiendo y es claro verlo entre dos pero eh como desde el punto de vista del gestor y y también cuando hablamos de ese benchmarking eh de hecho una unos posibles receptores de esta información podrían ser incluso los pacientes de poder tener una que que también lo comentaste cuando usted tiene el punto de vista al paciente eh los pacientes podrían en determinado momento como hay en otros sistemas ver eh la poder comparar entre distintos centros de cara a elegir el centro por ejemplo como en Reino Unido que hay que se puede ver los la la los resultados de los distintos proveedores para que pueda elegir el el paciente tenga esa información a la hora de elegir si quiero mi parto en tal sitio que tiene tal tasa de cesáreas o tengo aquí podría utilizarse esto también pero para eso yo creo que podría ser más interesante ver más centros cuando se hace el análisis el poder tener más centros podría ser más interesante y eso porque por ejemplo cuando tenías el descriptivo habían algunas diferencias que simplemente son por el tema de la muestra posiblemente que eso no lo explicaste tanto aquí y creo cuando comparaba las las por ejemplo en las cirugías había alguna diferencia que simplemente es por el tamaño de la muestra es que la parte se está revisando la parte farmacológica teníamos problemas con los datos porque la cohorte era antes de que se desarrollase el sistema o que estuviese implementado entonces estamos en ello y esto es algo que creo que no puse en el paper o te lo tenía que haber puesto en una nota y tenía que haberlo dicho aquí que los datos descriptivos de la parte de fármaca además son de treatment que son los más costosos hay una diferencia que puede ser no real ahora mismo a nosotros para la metodología en el fondo quiero decir para exponer el caso nos daba igual pero nosotros queremos cerrar el paper con los datos de esa fortaleza de la que hemos hablado entonces por ahora se está trabajando en eso y esperamos que después del verano tener los datos veraces bueno también aquí había otro tema que sería interesante poder tener como un análisis más de subgrupos de cara a la toma de decisiones y su uso como herramienta de benchmarking entonces no sé en el otro artículo que tenéis previo si hay como unos subgrupos que no sé si a lo mejor sería interesante poder ver eso eso de cara a la toma de decisiones poder saber exactamente para quién ese valor es hacia qué grupo de pacientes perdona antes era porque era algo que me había olvidado lo hicimos por su grupo es decir las pacientes de cáncer de mama no sé si fue contenido de la presentación del taller del año pasado pero sí tenemos un paper anterior en benchmarking que es la foto en zoom no el valor perdón que estoy dando la espalda tenemos agrupadas las pacientes por arquetipos arquetipos por su trayectoria asistencial que algunas son más complejas o menos complejas el problema es la n que teníamos poca n para estar pudiendo hacer inferencias representando no lo descartamos bueno como estar en primer intento de plasmar escrito lo que estábamos haciendo que ya cuesta pero que ayuda y luego ayuda también que Clara se lo lea y que nos diga que ha encontrado no descartamos intentar o darle una vuelta a ver esto está muy relacionado que está claro que si ampliamos los centros se va a poder hacer un análisis de su grupo porque la n va a ampliar a lo mejor como dice Clara hay que hacer un trade off y un coste efectividad personal desde el corazón y decir ok voy a sacrificar y asumir limitaciones en mis datos de coste si metodológicamente quiero poner un pitch de algo que quiero que sirva de herramienta si me has hecho pensar en esto para ver si tú les dices les pones que son varios centros y por los varios arquetipos yo creo que se puede pueden ver más la autoridad distintas bueno con respecto a las medidas de eficiencia me parece interesante las que habéis propuesto aquí solamente por ejemplo llegar un poquito hasta el final y hacer algo unas curvas de aceptabilidad podría ser interesante para ver cómo se comportan distintos escenarios si sigue siendo igual de de robusto lo que habéis encontrado y poco más y solamente estaría bien explicar un poco lo de las lo de los seis meses y los doce meses explicarlo un poquito más que se entiende que es una limitación a lo mejor haces una referencia a un artículo pero esa qué implicación tendría no le veo mayor problema porque esto es un ejercicio creo que el artículo que referenciamos es justamente lo que propone Aichem de cuando hay que recoger y que en Bois se hizo a seis meses porque Aichem te propone ahora en mamá no confundo mamá con pulmón pero seguro seis meses doce meses hasta incluso cinco años ¿no? entonces lo que la limitación o sea no resuelve ese paper lo que nos está es decir esta es la guía y nosotros no la hemos cumplido pero eso qué implicación tiene que el gasto se hizo tal y el resultado o sea darle una vueltita darle una vuelta porque sí que tiene implicaciones claro si yo te mido doce meses los costes pero el resultado se salva seis meses claro y a lo mejor no sabes qué va a pasar a los doce tampoco no sabes qué va a pasar a los doce incluso para unos arquetipos puede ser más importante para otros entonces profundizar un poquito más en eso para que no se vea o sea qué implicaciones tiene esa limitación y ya está y poco más solo las cosas del principio que no comenté era si la introducción ahora que lo dices claro yo revisé la literatura de esto para el numerador pues por allá de 2022 avanzado creo verano hacia segundo semestre y si encontramos que alguien de manera cualitativa había intentado abordar el numerador claro nosotros nos centramos en la parte cuantitativa pero creo que es necesario decir que alguien ha hecho algo aunque sea cualitativo que yo no quiero seguir ese camino ni me parece que hay que seguir como científico como investigador pero está claro que no se puede obviar bueno me voy a abrirte hacia el campo de benchmarking de cómo se está haciendo eso tal algo de marco como diferente que te que te lleve aportar también hacia esa comparación de la eficiencia técnica y creo que había comentado poner énfasis en el breast cancer claro nosotros al escribir llega un momento esto es al final viene por la experiencia de cómo en qué estalló está el proyecto cuando escribimos el tercer paper de la misma explotación de datos quieres economizar texto palabras y ya te vas refiriendo a lo anterior entonces le pones menos foco en el cáncer si te digo la verdad yo ya a estas alturas no pensaba si era cáncer o si era otra patología yo estaba ya en la cuestión metodológica cuando escribí el primer artículo para mí que estuviésemos en breast cancer era muy importante y esto en el peso a la hora que cuando empiezas a escribir tu libro tus capítulos bueno pues se te va quedando atrás te vas olvidando y está bien que Clara lo refresque y creo que eran estas cositas no sé si se me queda alguna pero pero sí muchas gracias la verdad muchas gracias Borja y Clara no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario a realizar mi pregunta iba si habían pensado está bien que es verdad que necesitabas más centros más puntitos en la dispersión pero si habían pensado en análisis envolvente de datos no 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 sé cómo podríamos evolucionarlo yo no tengo experiencia pero puedo hablarlo con las coautoras te permitiría digamos no podrías identificar al mejor sino un conjunto de mejores pero podrías identificar los que podrían hacerlo mejor digamos vale podés identificar poner que tú en cinco centros sí tal vez identificas a tres que están en la frontera entre los cuales no podés elegir porque uno es mejor y más caro pero podés identificar uno o dos que están dentro de la frontera pero necesitas más de más de dos claro claro necesitaríamos más de dos pero sería podría ser sí bien suena bien gracias vale gracias bueno pues vamos a ir cerrando ¿vale? el el taller que bueno aunque nos hemos ido un poquito pero la cláusula va a ser va a ser breve ¿vale? he estado hablando con